No sé ustedes, ¿yo puedo decir que conocí a Luismi? ¿Qué pasa, padres? ¿Qué van a cenar? ¡Escuchá! Amigo, yo conocí a Luismi anoche. Estaba con Miki con el Luismi. ¡Qué locura, amigo! Te juro. Te juro que lo conocí a Luismi. No sé si me van a creer. Yo estaba laburando en una cantina allá en un bar en Capital. Y de la nada, entró Luismi y le preguntó por un amigo. Le digo, ¿qué hacen? No, recién vengo de México. Me dice, dale Luismi, si vos sos de acá, vos sos de la Ferrer, Luismi. Pero estuvo épico, estuvo épico todo. Les quiero contar todo. Escuchá, ¿cómo me vieron actuando? Va, actuando. ¿Cómo me vieron? ¿Cómo me vieron anoche? Primero que nada, ¿cómo les cabió, eh? Porque empecé a inflar. Empecé a inflar. Seguí en la vuelta de Brun Angel. Me contó algo épico. Seguí en algo épico, 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 épico. La inflé, la inflé. Esta noche lo vemos. ¿Lo vemos? ¡Pum! Apareció el bartender ahí. ¡Tuki! Nada, amigo, estuvo épico. Encima justo se cortó cuando entraba yo. Pero bueno, después pudimos seguir todo. Nada más, pero estuvo muy bueno. ¿Lo que era esa producción? Por Dios. Yo no sé si le contó. Estaba todo cagado, Bruno. Le empecé a pegar. Le dije, sos pelotudo. Está... Y yo ahí, todo un trabajo metal. Dale, Bruno, joder, la rompemos. Dale, Bruno, joder, la rompemos. Bruno está... Viste que encima Bruno es todo tosco. Se caía a pedazos, Bruno. Se iba chocando la mesa, la silla. Escuchá. Bueno, está Bruno. Viste como Bruno encima. Dieciséis años, ochocientos metros tiene. Y pesa cien kilos. Es un ropero, Bruno. Y estaba... Ay, se viene. La vamos a romper. Y yo... ¿Qué estás cagado, boludo? No, vamos, dale Bruno. Que hoy la rompemos, amigo. La rompemos. Ay, duro, duro. Amigo, duro. Hoy la rompemos todo tosco ahí. Y nada. Y claro, re tranquila. Va, estaba un poco nerviosa. Y estaba ahí, tranquila. Por Dios, cuando me tiró el agua... Cuando me tiró el agua en la... En la nariz, viste, que yo estaba tomando. Y me hizo... Amigo, no podía respirar. Por eso me fui. Yo no podía respirar. Casi me mata, Bruno, boludo. Me entró toda agua con gas en la laringe. Uy, que decía. No, amigo, me entró toda agua con gas y yo estaba... Y encima tenía que hablar. Tenía dos cámaras profesionales que me sentía. Aníbal Pachano. Tenía dos cámaras ahí. Y tenía que seguir hablando. No, me di vuelta y le dije a Bruno. Ahí te traigo las cosas, amigo. Me fui a sonar los mocos que salieron con agua con gas, boludo. Te juro, que Bruno de mierda. Escuchá. Salimos de todo esto que hace Bruneiger. Salgo del lugar. Yo salgo solo porque los chicos iban a la gaming house. Y yo me fui sola. ¿Viste? Porque me dejaron retirado. Son de mala gente. Mentira. Yo me fui un toque más temprano cuando ellos estaban hablando. Y porque quería ver si recataba un trabuco que hay acá. En 200 doy Panamericana. Y cuando miro, doy la vuelta. Había un queijo 24 horas. Luis Miguel le traje comiendo un pancho completo. Con una manaditos de uva. No culpas a la playa. Comiendo pancho. No culpas a la lluvia. No será que no me ganas. Yo no... A ver, porque tengo que avisar que no estoy discriminando. Yo dejé el auto a dos cuadras de donde estábamos con Bruneiger. No sabés lo que me pasó. En cinco minutos. Amigo, mi vida es un desconche. Ya se los digo. Yo estoy en este mundo para que me pasen cosas raras y contárselas a ustedes. Amigo, hice dos cuadras. Dos y me pasaron cosas. Salgo del lugar de Bruneiger. Amigo, yo dejé justo el coche. Enfrente de un kiosco. Que yo quería comer algo porque no comí casi nada. Comí ese raviol que le comí en vivo a Bruneiger. Y a la chica porque no podía más del hambre. Me hice recontravirle el pelotudo. Que mordiscoñé dos ravioles. Yo no podía más, amigo. Estaba que me desmayaba. Joder, puta. No me dieron nada de comer. Ah, mentira. Había picado unas papitas. Bueno, escuchá. Voy con hambre. Entonces digo, bueno. Yo vivo en zona norte. Estoy en capital. Tengo 20 minutos. Estoy en el coche bomba. ¿Viste? Estoy en el bergamóvil. Porque se cae a pedazos. ¿Viste? Y agarro Tuki. Hago una cuadra. Primero que estaba todo turbio la juramento. ¿Viste? Un quilombo era. Ya estaba feo el ambiente. Amigo, escuchá. Llego al kiosco. Eran un chico. Eran tres chicos. ¿Cómo les explico? Pero uno de esos tres chicos. Que era flaquito. Muy flaquito. Se nota que no quería ser chico. Y era mujer. ¿Viste? Pero con el Vulterio el marcaduzo. ¡Tácate! ¡Grande! Sí, sí. No sé que tenía el encendedor. Es que uno de los chicos no quería ser chico. Y era chica. Y escuchá, amigo. Flequillo todo mal cortado. Se lo juro por mi mamá. Amigo, por mi mamá. Por mi mamá. Se lo juro. Que clavó. Mira. Que clavó. Mira, amigo. Yo me pongo atrás de ellos. Se dan vuelta primero los tres y hacen... Y yo... Ay, ¿dónde me metí? Escuchá. Se los recontra. A mí el juro. Clave. Y agarra. Y uno de los... Tipo, se dan vuelta los tres y empiezan a comprar. Se ve que estaban medio chupete porque estaban re cargosos. ¿Viste? Estaban chupete, chupete. Y empiezan. Que... Que... Dame esto. Que dame lo otro. Empezaban a hacer chistes. Dame un alcohol en gel. Tipo, en joda. ¿Viste? No sé qué les pintaba. Yo estaba atrás re de chusma. Eran las dos de la mañana y en cabido un juramento en cuarentena. ¿No? Me pregunté qué hacía yo ahí. Y boludo... En el lado derecho una flaquita... Un flaquito. Nagy. Que aparentaba tipo... Bueno... Eh... Nada. Tenía el pelo largo y... Eso. Boludo clava mira. O sea, era como que tenía un sniper. Pero estábamos a un metro. Agarra, amigo. Estaban los pibes. Comprando para acá. Se le da vuelta y hace así. Yo hago así. De reojo me mira. De reojo me mira. Vueltita. De reojo me mira. Así estaba, amigo. Con el barbijo, con el flequillo mal cortado. Neces. No saben el miedo que tenía. Tipo, porque no había luz. No había luz en cabildo, amigo. El vago... No estaba chupete. Estaba chupete el vago. Los tres estaban re chupete. Me entró clava mira, me entró clava mira, me entró clava mira. Pa, pa, pa. Me entró clava mira. En una de esas compran. Cuando están comprando... Tuqui, me cruzo para enfrente. Hago como que me voy a acomodar. Escuchá toda la movida que hice. Hago como... Había unos árboles, ¿viste? Esos árboles que tienen una raíz así, más o menos. Como... Como tu chica. No. Y escuchá. Y hago como que voy a mear, ¿viste? Me pongo atrás. Me hago el boludo. Estaba con el celu. Taca, taca. Miro. Se va caminando el vago, el vagoneta. Así, amigo. Que lo ando mira. Se los recontra mil. Juro. Yo tenía mucho miedo. Muchísimo. Se van. Compro. Le digo, dame una papita y una Pepsi. Porque yo estaba que me bajaba la presión. Bruno, ella no me dio nada de comer, ¿viste? Digo, no me quiero de allá manejando. Encima que el rastrojero se cae a pedazos. Taca. Agarro, entro a comer papita. Entro a comer... No. Me cobra. Abro las papitas. Voy entrando al auto. Amigo, yo cuando llegué. Tipo, estacionado a escuadra. Porque no había lugar. Y cuando llegamos. Cuando yo llego a mi auto a las 2 de la mañana. Toda la juramento libre. Quedó mi auto solo, amigo. Me quería matar. Porque estaba robadísimo. Bueno, no sé qué se va. El chabón se va. Me se va grabando. Mira, no sé qué. Yo no miré más. Capaz que me tiró un beso. Me saludó. Yo no me hago responsable. Bueno. Y nada. Escuchen esto, amigo. Escuchen esto. Me encantaría tener a la quiosquera acá. Para que escuchen esto. La quiosquera está de testigo. Agarro. Viene un dogor. Algo de 120k. Así. Así, amigo. Barbita marcada. Estaba prolijo. Se ve que era un chabón normal que se puso re chupete. Así. Amigo, así. Yo al lado del auto. Me dice. ¿Me llevá? Amigo, le digo. ¿Qué? ¿A dónde? A mi casa. Amigo, necesito a la quiosquera acá para que chequee esto. No lo puedo creer. Amigo, un gorro así. ¿Me llevá? ¿A dónde? No, a tu casa. Te pago. No, ¿qué te pago? Le digo. No, yo estoy acá a dos cuadras. Vine a comprar el quiosco. Me voy. Vine a cerrar la camioneta. Ah, bueno. Me dice. Así me dice el gordo. Escuchá. ¿Abro la puerta de la camioneta? El gordo me dice así. Vivo acá nomás. Tengo 500 pesos. Amigo, le digo. No, no voy a usar la camioneta. Le digo. Voy acá que yo vivo acá. En un departamento acá a dos cuadras. No sabía qué decirle, amigo. Estaba todo cagado. Estaba todo cagado. Juramento a las 2 de la mañana. Ni un policía. Ni una luz. No había nada. Escuchá. Agarra al gordo. Así, amigo. Pa. ¿Viste? ¿Cómo se chocó? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde entran las ruedas de la bici? ¿Viste que ponen afuera de los quioscos? El gordo hizo. Pa, pa. Te juro, amigo. Agarró al gordo y hizo eso. Se cayó ahí, se apoyó y se fue para la ventana. Y, y, bicicletero, eso. Se lo chocó, amigo. Casi lo tira al gordo. Y agarro y empieza a comprar. Yo, al lado de la camioneta, que no entraba. Porque el chabón se iba a meter a la camioneta, amigo. Se iba a meter a la camioneta. Yo se lo juro. Estaba muy en pedo ese chabón. Y yo tenía mucho miedo, amigo. Porque yo soy una verga y él era alto. Y era alto, gordo. Era alto, gordo. No, te juro. Yo estaba re cagado, boludo. Estaba cagadísimo. Y, y cuando veo que se acerca, le dice... Un Lucky Strike, no sé qué. Amigo, me fui al choto. Desaparecí, desaparecí. Cuando vi, cuando vi que se dio medio vuelta, dijo... Me subí a la camioneta, no me agroché el cinturón y salí. Me dice. En tiempo récord, amigo. Te juro que estaba en juramento y libertador. Y aparecía en juramento el cabildo como en dos cuadras nomás. Que son como 15. Por Dios. Tengo... Encima, viste, cuando... Parecía un gordo bueno. O sea, viste eso que decís... Piola, te bajo. Pero estaba tan borracho. Que andás a ver. Mirá si me vomitaba el auto. Me muero. Cuando me dijo... Cuando dijo... Lucky Strike... Me... Volé, amigo. Te juro. Te juro que salí volando. Pero la pinta lo de menos. Era un gordo bueno, chabón. Te juro. Te juro que parecía un chabón piola. Nomás que se puso en pedo y desconoció todo. Me quiso pagar 500 pesos, amigo. Me quiso pagar 500 pesos. Yo no sabía ni dónde vivía. Pero vomitaba el auto sí o sí. Sí, me dijo... Yo streameo. Me dice... No, mentira, Leo. Sí, soy español. Estoy perdido acá en Argentina. Bueno, Leo. Sí, a mí me dicen Ibai. Andá, está bien, Leo. Y me fui. En serio. Yo la pasé re mal. Era corte... Serio a los ojos. Y con barbijo da mucho más miedo, amigo. Da muchísimo más miedo. No.